El padre de Adara explota contra Elena tras su confesión y amenaza con estallar la bomba. ¡Bomba! Tras la entrevista de Elena Rodríguez en una revista, su exmarido y padre de Adara, Jesús Molinero, ha explotado en una conversación con Sálvame. El pasado miércoles, Elena Rodríguez era portada en la revista Lecturas, con una entrevista en exclusiva, donde dio jugosas declaraciones. Entre otras cosas, revela que llegó a tener miedo a Jesús Molinero, el padre de sus hijos, y, como no podía ser de otra forma, el aludido ha explotado. Sálvame destapa este jueves unas declaraciones en exclusiva del padre de Adara, donde se muestra indignado con su expareja. Según él, lo que ha hecho Elena es muy bajuno, además de que no ha dicho ni una P. suspensivos, verdad. En la entrevista, la exconcursante de Supervivientes le pide que pare de sus ataques y que no abra el melón. Pero según Jesús, ella ha sido la que le ha abierto 17 melones, ni uno más ni uno menos, con auténticas burradas. ¿Cómo es tan sinvergüenza? Se pregunta Jesús de su ex. Elena también revela que un día tuvo que imponerle a Jesús que o se llevaba a sus dos hijos o no se llevaba ninguno. Y él no entiende nada. ¿Que mi hijo no se quería venir conmigo? ¿Cómo es tan sinvergüenza? Sí que admite que estuvo un año sin pasar la pensión a sus hijos, pero le pide que cuente el motivo por el que no la pasó. Porque eso es lo que se calla, lo gordo. Si te digo por qué estalla la bomba, la ha soltado. Pues dilo, no te calles. ¿No ves? Aquí en este momento es cuando nos dejan con la miel en los labios. Que dicen que te voy a decir la bomba y no la sueltan. Pues esto es para que el sábado de luz, los contrates, lleven la pasta y ahí pues sueltan todo. Pero aquí en una noticia de estas, pues no sueltan nada. Como no le sueltan pasta, pues ahí está. Seguimos. Además Jesús se pregunta cómo su expareja siendo mileurista tiene ya pagado un piso que valdrá 400.000 o 450.000 euros. Tiene tanto que callar, sentencia Jesús. Por otro lado, el padre de Aitor y a Dara cree que Luis, la expareja de Elena que supuestamente muy mal trató a sus hijos, tanto a ella como a sus hijos, también podría tomar medidas legales contra ella. Cuenta que él intentó tomar medidas contra él, pero fue la propia Elena quien se puso. Lo que debería hacer es denunciarla. Por último, Jesús se queja de que sus hijos no salgan en su defensa ante las palabras de su madre. La situación le parece humillante. Humillante. Vaya dinero podrido que están ganando. Es dinero sucio. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.